A ver, este caso es muy fuerte. Hablemos sobre la imagen de este caballero que ha terminado con un corte tremendo, prácticamente de oreja a boca. ¿Qué es lo que pasó? Una mujer citó a su expareja, al señor, padre de su hijo, tiene un hijo en común, pero dice que lo citó con engaño, supuestamente, para hablar del bebé, pero en realidad le terminó difigurando el rostro. ¿Con qué, Mari? Con un bisturí. Sí, mira, justamente esta cámara de seguridad se ve el preciso instante en que le está correteando porque ya se había dado el ataque, ¿no? O sea, ahí está la prueba legítima de lo que ha pasado, pero la mujer ha dicho que hizo esto en respuesta por los constantes ataques, los maltratos, la cual ella era víctima, que sintió que no le quedaba otra opción más que agredir a su expareja. Jamás. Jamás va a ser una opción, en todo caso va a tener que demostrar las denuncias, ¿no? Tal cual. Henry Rumiche ha asumido el caso. De repente, Henry tiene otras aristas del mismo porque es bastante polémico y espinoso. Bienvenido, compañero. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Efectivamente, lo más lamentable, de acuerdo a como vemos en las imágenes, es que esta agresión se da enfrente de la niña de tres años, una niña que tienen en común, no les importó siquiera que estaba esta pequeña para evitar estos problemas hasta ahora. Sé que la pequeña está con muchas dificultades, está con miedo, sobre todo porque vio la agresión directa de su mamá hacia su padre. Yo me encuentro en estos momentos con la señora Maruja Tito, que es la madre de Víctor Ramos Tito, este hombre que fue agredido por Dinamar Espinosa, justamente con quien tuvo una relación producto, pues, esta niña de tres años. Señora Maruja, ¿cómo está? Esto ocurre el día martes, ¿verdad? Por la tarde. ¿Qué hacían juntos ellos? No, este, ¿cómo se llama? Dinamar, ella los cita a mi hijo, y mi hijo sale de mi casa con mi nieta y se encuentran. Han estado ahí los dos caminando así, y habrán conversado ahí, estaban caminando, y en eso me parece de que ella ya fue con malas intenciones, porque mi hijo lo tenía cargado a mi nieta, y se estaban caminando, y ella se da la vuelta y por la espalda así le corta la cara con un bisturí, y a mi hijo le hacen 35 puntos, no les importó mi nieta, nada. Señora, ¿ellos tenían una dificultad? ¿Ya no se llevaban bien? No, ya estaban separados, ya estaban separados ellos, porque ya no llevaba bien su relación, estaban separados ya, por eso a veces mi nieta para conmigo más, yo soy la que le tengo, siempre, desde pequeñita, porque su mamá, como es violenta, hasta ahí la mamá le pone la mano a mi nieta, le pega. ¿Siempre tiene esas actitudes Dinamar? ¿Siempre ha atacado así a su hijo sobre todo? Sí, a mi nieta también, siempre le pegaba, le cacheteaba, yo en dos oportunidades, tres oportunidades así, le he encontrado yo y he hablado con él, pero después ella dijo que iba a cambiar y no cambió hasta ahora. Ahora, señora, ¿qué ha pasado? Usted lo lleva justamente al médico, al colegio, al hospital María Osciladora, no es así, ahí lo atienden, pero luego han llegado hasta la comisaría de San Juan de Miraflores y han sido detenidas ambas personas. Sí, porque ella aduce de que mi hijo le golpea, en ese momento la ha golpeado, la ha pegado, pero eso es mentira, porque en la cámara se ve clarito que no le golpea, porque si mi hijo tiene cargado a la bebé, ¿en qué momento la va a golpear? No, eso es mentira. Ahora, ¿en ese momento Dinamar se lleva justamente a la bebé? ¿Se la llevó? ¿La tiene ahora consigo? Ahorita, en estos momentos no, yo soy la que tengo a mi niña, a mi nieta. Ahora, en las últimas horas ustedes han estado haciendo la diligencia, señora, la familia justamente de Dinamar, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Ha estado también aquí en la comisaría? Sí, ha estado acá, pero vienen, se sientan y se van. Pero yo, para mí esto es algo que no, yo estoy bien apenada y me siento mal también porque mi hijo está adentro y no lo ve el doctor, no lo está curando, no lo están atendiendo. Y eso último, compañeros, obviamente por esta gran herida que le ha hecho en la cara, pues necesita ayuda, necesita que le limpien justamente la curación que ya le hicieron, pero estando aquí en la dependencia, lamentablemente no ha ocurrido justamente eso, compañeros. Tal cual, Henry, es increíble lo que ha pasado, se tiene que llegar a una investigación, porque finalmente esta persona terminó de figurarte, un corte de oreja a boca. Permanece en el lugar, por favor, la noticia está en desarrollo.